¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV y mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a analizar el tema de los posibles nombres que han venido circulando para integrar el gabinete de Pedro Casillo. ¿Quiénes son? Manuel Rodríguez Cuadros, también se ha hablado de Pedro Franque, se ha hablado también de Abelino Guillén, entre otras figuras, el señor Hernando Ceballos, ex congresista además para Salud y estamos acompañados de José Carlos Requén, analista político, para analizar la trayectoria de estos nombres. ¿Qué le parece, cómo está José Carlos, que se haya mencionado Manuel Rodríguez Cuadros para que sea de repente encabece este gabinete? ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estás? Bueno, sí, los nombres que presenta Perú 21 en la edición impresa de hoy son nombres que efectivamente han estado circulando en las últimas semanas. En el caso particular del señor Rodríguez Cuadros, él, como recordarán, fue canciller en la gestión de Alejandro Toledo entre 2001 y 2006, su gestión me parece que fue de 2004 a 2006 aproximadamente, y luego ha tenido alguna figuración con una candidatura breve a la presidencia en el año 2011, y siempre se ha mantenido, digamos, como alguna persona que los medios de comunicación comunicaban de manera regular, sobre todo en ámbito de su especialidad, él es un diplomático de carrera, y en su gestión yo diría que, digamos, su figuración pública siempre ha estado, en términos políticos, en lo que podría decirse la centro-izquierda, así que se dio un nombramiento coherente, creo yo, con las expectativas y con lo que ha sido la plataforma política del señor Castillo en la primera y segunda vuelta, y creo que dentro de las opciones es una alternativa que sin duda podría dar cierta tranquilidad, dado que se le conoce como un talante democrático y una persona dialogando. A eso quería apuntar, ¿cree que tenga de repente la facultad de poder entablar consensos? Porque el Premier tiene un rol bastante preponderante también a la hora de generar consensos, ¿no?, con las fuerzas políticas. Sí, bueno, el señor Rodríguez Cuadro, por su formación de diplomático y por sus convicciones, por lo menos en el tiempo que ha figurado en la escena pública, con sus convicciones democráticas, creo que despeja algunos temores, da la plataforma, la retórica que tuvo el señor Castillo, da su cercanía además con el señor Serrón, y dado esta idea, todavía no despeja, de una asamblea constituyente, se temía que, o se teme aún, que, digamos, pueda ser parte de una corriente internacional que, con la idea de darle más poder al pueblo, ya una asamblea constituyente para luego prolongar su mandato más allá de lo establecido. Esto, con una presencia distinta a la de Rodríguez Cuadro, es, sin duda, algo, un peligro mayor. Creo que Rodríguez Cuadro, que ya ha tenido una participación en un gobierno democrático, como el de Alejandro Torleo, un gobierno que luego se le han conocido, sin duda, muchas zonas grises, pero en la gestión de Rodríguez Cuadro, creo que ha tenido un rol preponderante. Rodríguez Cuadro, de hecho, fue parte de esta continuidad que hubo en torno a la demanda de Perú ante la Haya, y siempre han tenido un rol más bien de autonomía frente a lo que han sido corrientes regionales, como la influencia que en algún momento tuvo, por ejemplo, el señor Hugo Chávez en la región. Entonces, Rodríguez Cuadro creo que se aleja un poco de esa esfera, y creo que en tal medida despejaría algunos de los temores que sobre la presidencia de Castillo se tenían y muchos aún mantienen, sin duda. Otro tema importante es la lucha contra la pandemia. ¿Cómo se harán estos trabajos, que va a tomar su tiempo, pero que van a tener que tener liderazgo? Y en ese sentido, el nombre que se ha barajado es el ex congresista Hernando Ceballos. ¿Cree que él tenga la capacidad suficiente como para hacerle frente a la lucha contra la pandemia? Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Yo creo que al margen de nombres en el caso de salud, creo que lo importante es preservar lo positivo que se ha hecho en estos últimos meses, en particular a partir de marzo, en que el ritmo de la vacunación tomó finalmente un rumbo definido, y que a estas alturas ha tenido avances importantes. Yo creo que lo fundamental es preservar eso, ¿no? En la medida que sea el señor Ceballos, o sea quien se nombre finalmente, pueda mantener lo positivo que se ha hecho hasta ahora, creo que ahí eso es lo fundamental. De hecho, también se habló de continuar con el señor Oscar Ugarte en el cargo, yo pensaría que un gobierno nuevo merece o requiere un mensaje nuevo, y en ese sentido creo que la continuidad de los equipos técnicos es importante, la continuidad del equipo en su conjunto, pero no necesariamente la cabeza del sector, creo que la cabeza del sector tiene que tener un cambio, y si este es el que finalmente se concreta es el señor Ceballos, ojalá que pueda seguir construyendo sobre lo positivo que se ha hecho hasta ahora. Le pregunto esto porque, bueno, en toda la trayectoria de congresista del señor Ceballos, no hemos visto, digamos, un liderazgo, si bien es cierto, ha sido titular de las comisiones de salud, no hemos visto, digamos, un trabajo arduo dentro del Congreso o destacado, por eso le hacía la consulta, pero otro nombre también que se baraja para el sector economía en medio de esta crisis es el señor Pedro Franque. Sin embargo, Waldo Mendoza, el ministro actual de Economía de esta cartera, ha dicho que podría continuar. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, ahí como en el caso del señor, yo creo que lo fundamental es preservar lo positivo que se ha hecho en el caso del sector economía, claramente ha sido uno de los pilares de las cosas positivas que han habido en estos 20, 30 años, y creo que al margen de quien se nombre, creo que esta persona debe ser consciente que más allá de alguna mirada ideológica, lo concreto es que ha habido avances importantes en estos años, sin duda hay que hacer ajustes, creo que los ajustes más importantes van a tener que venir por el apoyo que se da a los gobiernos subnacionales para poder ejecutar las acciones que deben llevar en beneficio de la población, debe haber mejoras en el Estado también, y creo que ahí lo fundamental es que quien tome ese encargo, de nuevo, entienda la naturaleza y los riesgos y los reparos que han causado hasta ahora muchas de las propuestas que se han marajado en campaña, y cómo es necesario dar tranquilidad para que la inversión se mantenga y tenga un clima propicio para poder seguir creando fuentes de riqueza y en consecuencia de bienestar. El caso específico del señor Mendoza, que creo yo ha tenido un rol destacado al frente del MEF, pues seguramente eso tampoco se sabe bien si lo va a continuar acá, yo tengo una posición similar a la del caso del señor Ugarte, es decir, es una persona, creo yo, que ha tenido un rol importante, pero no sé si el cambio de gobierno, digamos, se pueda hacer que haya tranquilidad. Mira, la única experiencia reciente, o las únicas experiencias recientes, en que el cambio de gobierno no significó cambio de ministros, fue una de ellas, fue la del señor Jaime Saavedra, que creo que estaba haciendo un rol importante, pero que rápidamente la oposición lo agarró como un objetivo, y fue de hecho una de las primeras crisis que se tuvo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí de nuevo pongo aparte la calidad profesional y el buen desempeño que todos los funcionarios que hemos mencionado han tenido. Yo creo que como un mensaje político es un inevitable flanco el continuar con alguien que haya colaborado con la gestión previa, con todo lo polarizado que está el momento actual. Además que creo que toda administración nueva debe dar algún mensaje y las cabezas políticas de cada sector son parte de ese mensaje. Claro, en el caso de Pedro Frankel lo hemos escuchado decir que no es necesario cambiar la constitución para cambiar el capítulo económico. Un mensaje más moderado lo hemos escuchado y que en ciertas opiniones se ha podido demostrar cuál sería su talán para poder hacer reformas en el ámbito económico y que haya un cambio progresista, así lo ha dicho en algunas entrevistas. ¿Cómo ve usted a Pedro Frankel dentro del sector económico? Bueno, efectivamente el señor Frankel ha ido moderando su discurso. Él es sin duda un técnico que hace mucho también, hace vida política, en consecuencia tiene una afiliación, tiene posiciones conocidas, pero tiene también creo yo la sensatez que ha querido dar en los primeros mensajes que el señor García ha dado hacia el sector privado y creo que dentro de las opciones que se barajan es sin duda una con la que se puede dialogar y creo que pueden hablar el mismo idioma con distintos actores del sector privado. Vamos a ver, la verdad, a estas alturas, a 15 días de instalarse el nuevo gobierno, con todavía la proclamación pendiente, todas son meras especulaciones, pero dentro de los nombres que circulan, efectivamente el de Frankel es el que suena con más fuerza en el sector de economías y finanzas. No es necesariamente su experiencia, el señor Frankel ha sido más conocido por lo que son más bien las políticas sociales. Estuvo un tiempo al frente de Foncodes en el gobierno de Alejandro Toledo y su labor académica se ha centrado en eso. Así que supondría que de ser confirmado al frente del MEF también tendrá algún matiz de esa naturaleza a una gestión que por lo general ha estado centrada en lo macroeconómico. Muchísimas gracias José Carlos Requena por acompañarnos haciendo este análisis sobre los posibles nombres que estarían en este gabinete de Pedro Castillo que aún no ha sido confirmado pero que dentro de poco dará noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Era entonces el analista político José Carlos Requena. Si usted quiere saber más detalles, pues puede visitar nuestra página web o también ver la versión impresa del diario Perú 21. Esta es la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!